Para que esa gente que está viviendo en esos problemas, ese empeño tuyo en recuperar a todas esas personas, lo sigas haciendo y que Dios te siga bendiciendo. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Nos vemos dentro de una semana siempre en nuestro programa La Mejor Noticia. Los esperamos. Somos la gente más feliz de la Tierra. Enciende tu mañana. La belleza no es solo cómo te ven, es también cómo te sientes y sorprendes donde vayas. Vitacil Belleza, con colágeno, cúrcuma, biotina, ácido pantoténico, más de 14 minerales y vitaminas para uñas fuertes, piel radiante y un cabello brillante. Vitacil Belleza, la fórmula completa para tu salud y belleza, porque al sentirte bella te sientes segura y eso te hace invencible. Vitacil Belleza, el secreto de tu belleza. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Vitacil Belleza, el secreto de tu belleza. Vitacil Belleza, el secreto de tu belleza. Vitacil Belleza, el secreto de tu belleza. Siempre que inicies un viaje en tu vehículo, te recomendamos que revises frenos, luces, neumáticos, extintor, triángulo, herramientas de emergencia para el vehículo. Es importante revisar el estado del camino que transitarás y en especial si son caminos nuevos y poco conocidos. Informarte de los aspectos especiales del camino te ayudarán a planificar tus paradas y hacer del viaje un trayecto más seguro. Maneja alerta y con precaución. Aplica tu inteligencia al volante y sé responsable. Un segundo puede cambiar tu vida. Para canjearlos por medicamentos, cosméticos y todo lo que quiera en todas las farmacias San Nicolás. Con tu VIP de Farmacias San Nicolás, disfruta estos beneficios y mucho más. Así se siente tu verano. ¡Gracias! 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 Inicia la semana junto a tu programa de Mujer a Mujer cada mañana. Este lunes nos visita un neurólogo para hablar sobre el síndrome Parkinson. También te damos recomendaciones de alquiler de rancho de playa. En el reportaje del día te contamos sobre una tienda de antigüedades que guarda todo tipo de recuerdos de antaño. Te esperamos a partir de las 7.30 am por la señal de Canal 33, 7 en cable. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación Solo hay un Dios poderoso, Jesucristo el Señor, el que nos redimió, el que nos salvó y por él estamos nosotros aquí.